Hola amigos, les saluda conmigo a Mari Carmen Marín, gracias a un saludo muy especial en esta página maravillosa de Ellas de la Fucia. Vengan a ver mis videos, vengan a ver todas las obras que están, verdaderamente es genial. Un beso que les saluda conmigo a Mari Carmen Marín. Solo quiero que me entiendan.